¿Ustedes recordarán alguna oportunidad de los comercios que vendían todo por dos pesos? En esa oportunidad era para aprovechar realmente, pero esto no es una buena noticia porque tiene que ver con el cierre de una librería, Bani. Exactamente, Daniela se hizo conocida esta noticia justamente esta semana por muchas imágenes que comenzaron a circular en WhatsApp, sobre todo, una en particular que te la vamos a mostrar ahora y luego sí nos vamos a meter de lleno en la historia de esta librería que no es la tradicional Simonsini Gómez que está en calle San Juan a metros de la Valle. Esta está un poquito más cerca de Canal 9, vamos a decirlo de esa manera porque está a metros de calle Garibaldi. Vamos a compartir esta imagen, mirá, librería Simonsini remata todos sus libros a dos pesos y la fecha que han puesto ellos como venta final es la del 30 de junio y 1 de julio de 9.30 a 19 horas. Ellos, por supuesto, van a estar desde temprano, desde las 7 de la mañana porque nunca imaginaron que esto se iba a hacer tan viral. ¿Viste ese cartel que vos ves ahí? Sí. Lo prepararon los cinco hermanos que hoy están a cargo de la librería solamente para su grupo de amigos y lo compartieron en WhatsApp con la intención de que en su círculo íntimo personas se dejaran estos libros y como precio simbólico les entregaran dos pesos, pero se terminó viralizando en las redes sociales. También apareció otro mensaje en las redes sociales que decía pasá por esta librería, pagá y hacé de cuenta que te llevas el libro pero no te lo lleves de manera de poder colaborar y evitar el cierre, digamos. Esta era otra propuesta. Bueno, es que muchas personas creen que esta librería se cierra porque les está yendo mal económicamente y que no la pueden sostener en pie. Entonces, a modo de ayuda muchos proponían dejar la plata, no te lleves los libros, pero nosotros estuvimos ayer en esa librería conversando con los cinco hermanos que hoy están a cargo de este emprendimiento ya cerrado hace algún tiempo porque hace varios meses que se viene realizando esta venta de lo que les va quedando de stock y ellos nos cuentan que fue una decisión familiar, que si bien están atravesados en este momento por la melancolía que implica cerrar el local de su papá que falleció hace dos años, es una decisión que a ellos en realidad les viene mucho mejor porque piensan alquilar este local que es de ellos, es propio, tienen otras profesiones, uno de esos hermanos es médico, la otra que ustedes la van a escuchar ahora en unos minutitos es nutricionista, están con otros trabajos encima y no tienen ganas y ellos decidieron no seguir dedicándose al negocio familiar, no es una cuestión económica, si bien en general el rubro libros ha venido descendiendo en sus ventas ya desde hace un tiempo, desde que aparecieron las nuevas tecnologías, pero no forma parte de un fenómeno particular sino de un fenómeno general, decíamos antes de escuchar el testimonio de una de las cinco hermanas que no es la clásica Simonsini que está en calle San Juan a metros de la Valle porque cuando se separaron estos tres hermanos luego de abrir la tradicional Simonsini en el año 78 dos hermanos se fueron a Simonsini y Gómez, esa va a quedar abierta, no es la que cierra, si es la más conocida para nosotros y en cambio Fulvio, uno de los hermanos decidió abrir su propio local en San Juan a metros de Garibaldi, esa es la que cierra luego de haber estado abierta como te decía hasta hace dos años que falleció Rubén Simonsini, el último hijo librero que si se hizo cargo efectivamente de esta librería, pero para que ustedes sepan que se pueden encontrar porque no hay títulos ya de los nuevos, de los últimos, porque no ha habido tampoco inversión en los últimos años, vamos a escuchar a una de las hijas de Rubén Simonsini. Todos somos profesionales, nos dedicamos a nuestra profesión, así que el tiempo no podemos dedicárselo a esta empresa y consideramos que bueno, ya cumplió un ciclo. ¿Cuándo escribiste ese cartel de la liquidación? Lo hicimos el sábado pensando solamente para los más íntimos y que bueno, que puedan venir a aprovechar estos libros que van quedando y la verdad que nunca, nunca nos pensamos tanta repercusión. Consideramos que dos pesos, bueno, la gente que le gusta leer realmente va a venir a llevarse un par de libros, esperemos. Hay libros en inglés, muchos libros en inglés, hay textos escolares, primarios, secundaria, hay de psicología, hay de técnicos, hay libros infantiles. No es por una cuestión económica, volvemos a recalcar esto, es por una cuestión de que bueno, la familia ha decidido, ha tomado una decisión y creemos que llegamos a su punto final. ¿Qué pensás que pensaría tu papá con todo esto? Y yo creo que estaría orgulloso, orgulloso porque podemos brindarle a la sociedad material que en su momento seguramente él compró, sí, que nos ha quedado y bueno, y poder ayudarla de alguna forma. No sé si te diste cuenta, estaba tragándose un poco las lágrimas también. Sí, sí, sí. El clima que se está viviendo. Más allá de la decisión familiar, claro, y que no sea por una cuestión económica, nosotros decíamos también, no debe ser muy rentable, ¿no? No, no, es que en general, exactamente, en general, si el negocio fuese altamente rentable, se pensaría o se tomaría quizá otra decisión, pero de todas maneras, la primordial tiene que ver con que estos chicos decidieron elegir otras carreras profesionales, pero toda la familia, incluyendo los nietos, estaban ayer a la tarde en el local, ordenando los libros por género para que sea mucho más fácil para usted, mendocino, si desea acercarse este fin de semana, encontrar un ejemplar que le guste. Decimos comprarlo, pero en realidad dos pesos es un valor simbólico para entender que los libros tienen un valor económico, pero no es más que eso. Y te vamos a mostrar este cartel, porque ellos de alguna manera quieren agradecerle al público, a todas las personas que en alguna oportunidad se acercaron a Rubén Simonsini, compraron libros, una librería que hace un tiempo ya simplemente tiene un cartel de papelería que ni siquiera se identifica con el apellido. Nuestras puertas se cerraron después de 45 años, seguramente algún libro formó parte de un maletín, una mochila, hasta quizá estará actualmente en una biblioteca. Fue un orgullo para nosotros el que nos hayas elegido. Gracias, Simonsini Libros, y es el cartel final que han elegido estas tres hermanas y dos hombres que tienen otro ciclo, empieza otra etapa y otro camino que seguir seguramente que no será el de su papá, el de los libros. Gracias, Rani. Ustedes. Gracias. Gracias.